Un total de 168 milímetros de agua acumulado en Guaymas, Empalme y Punta de Agua fue lo que se registró en el pluviómetro tras las precipitaciones de días pasados, lo que ha mejorado de manera importante las expectativas del sector agropecuario en el Valle Regional, afirmó Marco Antonio Flores Corral, el jefe de Distrito de Desarrollo Rural 147 de Guaymas y Empalme, destacó que las recientes lluvias que se han presentado principalmente en las comunidades rurales beneficiarán directamente al sector agropecuario, al mitigar los efectos de la época de estiaje, periodo de poca precipitación en zonas desérticas. Luego de una breve persecución, patrulleros de la Jefatura de Policía Preventiva Municipal comisionados en la Comandante Odiente lograron la captura de un presunto amante del ajeno, lográndose también recuperar parte del botín que había obtenido, en hechos registrados en la tarde-noche de ayer en la colonia Adolfo de la Huerta. En ese lugar, policías municipales lograron el arresto de Roberto Velázquez Amaya, alias El Chato, de 25 años de edad. Empalme, Sonora Un operativo post-contingencia ambiental puso en marcha a la Secretaría de Salud del Estado y Comunidades Rurales de Guaymas y Empalme, afectadas con la fuerte lluvia de la semana pasada, con el objetivo de brindar atención médica a aquellas personas que la requieran y emprender acciones para prevenir posible brote de enfermedades. Sucesos sonoraencadena.com Ahora los sonorenses, más y mejor informados.